Muy buenas mis pequeños yaolines, bienvenidos nuevamente. Estamos acá para traerles una joyita. Nuestra querida suscriptora Meirina, la ganadora del concurso, se está recopando con el canal. Estuvo presente en el momento en que explotó el cubo de Fortnite, que fue una locura, están todos con eso. Así que les comparto el video en el momento en que explotó y cuál fue el resultado. Sin tantas vueltas los dejo con un me gusta, una suscribida. Bueno, dale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!